Great en un minuto Great, la loca del vacío o las chaquetas locas Si creías que separarse del equipo, morir y salirse instantáneamente de la partida era una de sus habilidades, déjame decirte que estás equivocado No sé qué clase de maldición tienen como para ser tan predecibles Y es que desde la selección de personajes cuando te toca jugar con un Main Great ya existen dos posibilidades Una de ellas es que la partida continúe por lo menos hasta el lanzamiento y la otra es que tú también quieras usar a Great y por consiguiente le ganes el personaje y este al entrar a la partida se salga Si tu caso fue el primero, ten cuidado si su nombre dice TTV Por lo general cuando les toca ser líderes de salto te llevan al lugar en donde los putazos son muy frecuentes convirtiendo este Battle Royale en un marcado por la muerte Porque si no haces que la Great de tu equipo se sienta como el pro del equipo y aparte lo tumban, bye bye compañero La única manera de hacer que una Great se quede en tu equipo es dejándole todo el buen loot y que no la tiren en ningún momento de la partida Great es un personaje tan especial que se sintió cuando le dijeron que era otaku solo porque corría como Naruto y dejó de hacerlo Y ojo que si eres Main Great acostúmbrate a tener un nerf cada temporada Ah, y casi se me olvida Existen dos tipos de Great Las comunes que suelen llevar cualquier tipo de skin Y las pros que solo llevan dos tipos de skins Las pelonas o las que traen cubrebocas Pero si hay algo que te puedo aconsejar Es que si ves a una Great de Eminem Definitivamente aléjate Desde esa última vez camino chueco Chale, ya me pasé del minuto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!